¿Sería bueno? Profesor, disculpe, buenas noches. Hola César, ¿cómo estás? Buenas noches. Disculpe que le corte, lo que pasa es que cinco minutos tengo que hacer algo y después voy a regresar. Disculpe, profesor. Perfecto, César, no hay problema, no hay problema. Está bien. No hay problema. Ok. Ya. Sería bueno que enciendan sus cámaras, tratemos de encender las cámaras y luego me imagino que cenaremos o comeremos alguna fruta, aunque sea a las 8 y 20, pero mientras tanto encendamos las cámaras, es parte del proceso. Hola Natalia, ¿cómo estás? Tenemos, hola Miguel. Tenemos también a Juan Manuel, tenemos a Pedro, tenemos a Roberto, está bien. Ya. Ah, también tenemos a Gerson ya, muy bien. Sí. Gerson, ¿estás viendo el partido de la U en simultáneo con la clase o no? Profesor, no me insultes. Ah, ya, ¿verdad, no? A Gerson ya salió en cita. Roberto es el que está con su... Roberto, ¿ves? Ahí está. Roberto siempre veo algo en todas las clases. Ah, ya. Bueno, yo no, 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 bueno, tengo un teléfono solamente aquí a mi izquierda, pero no, no, no veo nada, ¿no? Ah, ya, es de equipo chico, dice que guina. Ya, ok, entonces vamos a compartir la imagen. Hoy nos toca trabajar producción y crecimiento. Voy aquí a mi almacén de láminas. ¿Dónde está? Que no te veo. Ya te encontré. No, 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 no. Ya vamos a compartir entonces una ventana. Ya, listos. ¿Pueden ver, pueden confirmar si se ve la lámina? Sí, profe. Ok, gracias, ministra. Ya, vamos entonces a trabajar el capítulo 25 del libro de Mankiw, de Gregory Mankiw. Denominado Producción y Crecimiento. Mati, ¿puedes juntarte la puerta? Perdón, pinta la ventana, se escucha lo que... Ya, ya, muy gracias. Ya, ya han escrito pero no sé qué es. A ver. No te preocupes, Nelly, todos se ven. Por favor, ya estamos por llegar, gracias. Ay, no hay problema. No hay problema, no hay problema, todos se ven. Ya. Ahora. Ya. Vamos aquí con Producción y Crecimiento. ¿Dónde está mi nota de apuntes? Ya. Ah, algo que me acordé. Sí. Enciendan sus cámaras. Necesito dar un, un, este, una noticia de último minuto. Ya. Bueno, no es último minuto, sino que se me ha, se me ha pasado las exposiciones y estamos en la semana 13. O sea, ustedes no han tenido mayores trabajos que, que no han tenido trabajo, pues es simple. ¿Ya? Ya. En el grupo de gestión logística, todo el mundo expone. Y aquí en Economía se me pasó. Yo supuse que también teníamos exposiciones en Economía, pero no las hay. Así que vamos a exponer. ¿Está claro? Bueno, las exposiciones van a ser grupales. Sí, bueno, serán grupales. Van a tener libertad de elegir cualquiera, cualquiera de los temas, cualquiera de los temas que tenemos en el sílabo. Y ya, bueno, eso es. Si somos, ¿cuántos? Acá tengo 30 conmigo. Bueno, imagínemos que son 30 alumnos. Si tenemos grupos de cinco integrantes, tendremos seis grupos. Seis por cinco, 30. ¿Está claro? Vamos, muchachos. Necesito que me respondan, sino no sé si me están escuchando. Profe, los grupos, ya tenemos grupos formados en todos los cursos. Ah, bueno, Gerson, si están bien con sus grupos, yo no tengo ningún inconveniente que sigan trabajando así. Si alguien por ahí quiere, ya no soporta a Gerson, en su grupo puede cambiarse de grupo, no hay ningún problema. Pero Roberto dice, ya no lo soporta, ya quiere cambiarse. No, yo dejo libertad a Gerson a que los estudiantes hagan su propio grupo, no hay ningún problema. Así que, si siguen trabajando como están bien, no tienen por qué cambiarse. Pero si desean cambiarse, yo no tengo ningún inconveniente. Lo importante es que a través de Nelly, nuestra superdelegada, me dé la lista actualizada de los nuevos grupos y ya está. Está claro. Bueno, entonces, hoy estamos semana, semana 13 creo que estamos, ¿no? Sí, profe, semana 13. Gracias, Melisa. 13, semana 13. Entonces, nos queda 14, 15, son 16 semanas, ¿verdad, Melisa? Sí, profe. En el sílabo, en la semana 17, el primero de agosto, está el examen final. Clases hasta el 25 de julio. Sí, ya, pero en español quedan tres semanas. Sí, profe. Ya, gracias. Sí, eso me dan fechas y mi cerebro no anda en fechas. Entonces, tenemos tres semanas para exponer. Entonces, en la próxima clase exponen dos grupos. La siguiente clase, dos grupos más y la siguiente clase, dos grupos más. Profesor, dime. Profesor, disculpe, quedan tres semanas, pero después de esta clase sigue la del 18 de julio, la del 25 de julio y la del primero de agosto. Son tres. Entonces, quedarían dos semanas para exposición nomás. Porque la última semana sale examen final. Entonces, son dos semanas aparte de esta. Profesor, profesor, una sugerencia, profesor, con todo respeto, que es el docente, con todo mi respeto. Profesor, sería bueno que si bien usted es parte de la currícula, pero estructurar estas exposiciones a cada grupo, 10 minutos, profesor. 10 minutos, conciso, tácito y preciso. Y así, profesor, cumple usted también. Y nosotros también cumplimos como alumno, ¿no? De exposición sobre la que es economía, de acuerdo a lo que usted ha pasado a trabajar durante semana a semana, ¿no? ¿Le parece, profesor? Porque si no, no va a ver tiempo. Sí, claro que sí. Gracias, Víctor. Entonces, reestructurando. Próximo martes exponen tres grupos y el otro martes los otros tres grupos. Simple. Y luego vamos al final. ¿Sí? Yo creo que si son tres grupos creo que podríamos... A ver. Empezamos 7 y 35. Si le damos... Profesor. Dime, Nelly, buenas noches. Buenas noches. Una consulta. O sea, podría haber un listado de temas para con el fin de que no se repitan y a la vez un sorteo de los temas a manera de que sea justo, porque después no quiero de repente escuchar comentarios de que qué injusto, les ha tocado un tema fácil, a nosotros uno difícil. Entonces, quiero evitar ese tipo de comentarios y que sea lo más justo posible. Excelente propuesta, profesor. De acuerdo con Nelly, profesor. De acuerdo con Nelly, profesor, yo los conozco, son mis compañeros. Ya. Bueno, es exactamente lo que yo iba a hacer. Solo que el destino lo daba Alá. Alá va a destinar qué tema van a tocar cada grupo y van a exponerse a cabo. Eso es el destino que Alá lo ha establecido, así que no hay problema. Los temas son los temas de nuestro sílabo. Así que no hay problema. Aún así, si desean tener un temario lo decimos ahora, ahora nomás vamos a elegir los grupos, este, vamos a mencionar uno por grupo, los seis grupos que tenemos. Hacemos, hacemos el sorteo solo para ver quiénes se exponen primero. Los tres primeros grupos que se exponen en este martes. Gracias, Nelly. Y los otros tres se exponen la siguiente semana. Y se acabó. Yo planteo que puedan elegir cualquier tema del sílabo que hemos desarrollado. ¿Qué hemos desarrollado o qué vamos a desarrollar? Porque este martes igual expone los tres grupos y seguimos con clase. Como dijo Víctor, que había planteado diez minutos, podría ser. Yo estaba pensando de repente en quince minutos, ¿no? Para que cada estudiante tenga tres minutos, tres por cinco, quince. Luego, entre que el primer grupo deja de exponer y presente al otro grupo las diapositivas, ahí van quince minutos. Entonces, son cuarenta y cinco minutos en tres grupos, quince, 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 son cuarenta y cinco, cinco y cinco, cincuenta y cinco minutos. Por lo tanto, si empezamos siete y treinta y cinco, más veinticinco, ya está. Antes del receso, se exponen dos grupos. Sí, profesor. Más bien, yo le quería recomendar que las exposiciones sean pasadas a las nueve por el tema de los horarios. Pasadas a las nueve. Ah, bueno, también podría ser una buena sugerencia, Stuart, ¿sí? O después del break. Después del break también podría ser. Bueno, comento, estaría bueno la primera etapa de la clase, hacer clase, y después ya en la segunda etapa poder hacer las exposiciones, porque hay compañeros que se encuentran viajando, más que nada para que les dé tiempo de llegar a su casa y se puedan acomodar para el tema de la exposición. Más que nada, profesor. Sí, claro, la idea que había sugerido Stuart, y me parece una muy buena idea, una idea bastante empática, pensando en el resto. Así que sí, es válida la moción de Stuart, así que las exposiciones serán a partir de las nueve de la noche. En estos dos martes que vienen, vamos a poner a partir de las nueve. Entonces, a las nueve en punto, por decir, es un decir nueve en punto, ¿no? Bueno, entonces sería un poquito más, creo que puede ser nueve y veinte. De nueve y veinte a nueve y cuarenta, expone el primer grupo, ya está. Y de nueve y cuarenta a diez, expone el segundo grupo. Entonces, nueve y veinte, nueve y veinte, entonces nueve y diez debo estar pasando lista. Entonces, paso lista de nueve y diez a nueve y veinte, expone el primer grupo. Ah, no, pues son tres, son tres grupos, si seré, desde las nueve tiene que ser, no hay otras de las nueve. De nueve a nueve y quince, nueve y diecisiete el primer grupo. El segundo grupo, como que de nueve a, de nueve y veintitrés, a nueve y treinta y cinco y cuarenta el segundo grupo. Y de nueve y cuarenta y dos, cuarenta y tres a diez el segundo grupo. El tercer grupo, lo siento. ¿Estamos todos de acuerdo? Son tres grupos por sesión. Así que de las nueve a diez están, claramente exponen los tres grupos. ¿Está bien? Ya. Este, ya voy a tomar apuntes de los grupos para que quede todo registrado. Ya. Necesito solo un nombre por grupo, uno nada más. Pero, este, Gerson, ¿existe el grupo uno, grupo dos o cómo son ustedes? ¿Tienen número los grupos, Gerson, o solamente? El número seis, profe. Ah. No me quedo en el número seis. Perfecto, Gerson. Profesor, ahorita, ahorita yo le reenvío la lista. ¿Se acuerda que yo le envié al inicio del ciclo? Le voy a reenviar otra vez. Oye, what's up. Se lo sabe loco, profe. Sí, sí, ya, pero igual tengo que sortearlo. Solo quería eso nada más. Ahorita voy a ver quién expone primero y quién después y así nada más. Grupo uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis. Ya. Bueno, les comento que aquí en la calculadora, en el celular, hay una... Hay un aplicativo, ya me mandó la lista, Estefanía. Profesor. Dime, Víctor. En su fondo de Hawái ha habido un fantasma, un blanco. Ah, sí, ¿no? Sí, profesor. No había nada que hacer, tengo... La tecnología todavía no está buena. Sí. Ah, mira, tengo coordinador. En el grupo uno está Miguel Córdoba. En el grupo dos, Carol Buendía. En el grupo tres, Roxana Zuni. En el cuatro, Natalia Sea. En el cinco, Nelly Espino. Y en el seis, Miguel Velázquez. Ah, interesante. Perfecto. No hay nada que hacer. Con una delegada, sí, todo el mundo puede trabajar tranquilo. Ah, ya le estaba comentando que aquí en mi celular, como en cualquier celular, hay números aleatorios. Así que voy a colocar los números aleatorios. Y los primeros números que salgan son los que exponen. Ya está. Números aleatorios. Del uno al... Del uno al diez. Está claro. Así que vamos a ver a la, a quien designa primero. Y el número ganador es... Para empezar. No sé si ven. No se ve, profesor. Ya, bueno. Ahí está. Sí se ve. El número cinco. Ya. Primer grupo, el número cinco. Responde a nueve en punto en la noche. El próximo martes. ¿Qué martes es? Hoy es once más siete, dieciocho. Ya, dieciocho de julio. Ya, siguiente grupo. Me salió el nueve. Pero nueve no hay. Siguiente número. Tres. Ahí se ve. Creo que sí se ve. ¿Ven el tres? Ahí está. Sí se ve, ¿no? Para que... Ya está. Para aquella claridad hay. El número, el grupo tres. Expone nueve y veinte. O minutos antes de nueve y veinte. También el dieciocho. Y el tercer número salió el diez. Otro número. Otra vez el cinco. El ocho. El cinco. El cinco está premiado. Quieres el iguales veces. El dos. A ver. Ahí está el número. No, el dos. El dos. No. Ya, profesor. Ya está. Nueve y cuarenta aproximadamente. Puede ser minutos antes o minutos después, pero es así. Ya está. Así que nos queda el grupo uno en ese orden. El grupo uno también expone las nueve en punto de la siguiente semana, que sería dieciocho y siete veinticinco. De al grupo uno a las nueve en punto del veinticinco de julio. El grupo cuatro expone las nueve y veinte del veinticinco de julio. Y el grupo seis remata la noche de exposiciones a las nueve y cuarenta del veinticinco de julio. Ya está. Ya vamos con los temas ahora. Como ya les comenté, los temas son abiertos. Así que necesito que elijan los temas ahora. ¿Está claro? Ya. Los temas son. Los diez principios de Manku. Correcto. Luego tenemos modelos de mercado. Hemos hecho pobreza. Hemos hecho desempleo. Hemos hecho PBI. Hemos hecho modelos de mercado. Hemos hecho oferta, demanda y equilibrio. Hoy haremos crecimiento, producción y crecimiento. La próxima semana nos toca hacer presupuesto público y la siguiente globalización. Ya. Profesor. Esos son los temas. Sí. ¿Quién me está hablando? Lo siento. Tú hazlo con los temas. Profesor Vélez. Profesor. Ah, Víctor, lo siento, dime. Sí. El detalle, profesor, ya los alumnos están escogiendo los grupos, creo, sus temas. Y yo pensaba proponer que el primer grupo a las nueve, sería martes, que él escoja su tema. El segundo grupo le tocaría, no algo así, ¿no? Para que... Profesor. Porque como toca primero, toca segundo, toca tercero, algo así, profesor. Profesor, ¿qué le parece que sea el azar? Porque todos se van a pelear por el principio de Manku porque lo considera más sencillo. Y de repente, al azar, ya evitamos ese tema que no, que no hubiese tocado esto y eso, pero... Para que vaya a discusión. ¿Cuál, Matea? ¿Chocolatea? Mejor. Profesor, con su aplicativo, ponga los principios. Ponga los puntos. Claro. Ya está. Sí. Ya está. Profesor, si no, dígalo como tema uno. O sea, primero tema, segundo tema, tercer tema, cinco números y usted dice no. El primer grupo es... El grupo cinco. Vamos a elegir qué tema le voy a hacer. Sí, Natalia. Sí. Gracias, profesor. No, gracias a ustedes por la sugerencia. Inicialmente había admitido a la sugerencia de Víctor que el primer grupo, como les tocó primero, que ellos elijan. Pero buena la observación del otro, de Jorge, que establecía, claro, todos van a creer principios de Mankiw y nos quedaba claro que el resto no querían hacer nada. Bueno, ya, sí. Buena observación. Ya, pero también es fácil si eliminamos los principios de Mankiw, los sacamos de la exposición y los demás ya pueden elegir también. Eso también es viable. Me parece que es más rápido hacer eso que ponerme a sortear otra vez del uno al diez. De verdad que, Melissa, dime buenas noches. Buenas noches, profesor. Entonces, nosotros vamos a elegir nuestro grupo, nuestro tema. Me parece que sí. Creo que mi grupo es grupo cinco, entonces nosotras vamos a elegir primero. Ya, ah, ya. Un ratito este, Melissa, gracias. Entonces, ya que eliminamos los principios de Mankiw, ya nadie va a tocar el tema porque es obviamente muy fácil. Voy a admitir ahora sí la sugerencia de Víctor que me pareció también viable, ¿no? Que los grupos que exponen primero tengan la opción de elegir primero. Me parece justo también, porque los otros grupos van a tener una semana más de tiempo para poder prepararse. Claro, más que los tres primeros. Bueno, mi grupo es el número cinco y como ves pone primero elegimos el tema de la pobreza. Profesor, disculpe. Sí, yo lo dije. Sí, yo, bueno, estoy de acuerdo porque he sido por sorteo, ¿no? Porque nosotros hay que hemos querido es poner último. En mi caso el grupo cinco. Nos queda claro, Miguel. Sin embargo, el destino quiso que tú tengas dos semanas y el otro tres grupos tengan solo una semana. Sí, pero ¿por qué otras veces hacemos sorteo? También dicen que no se hace sorteo. También dicen, ¿por qué no se hace sorteo? Entonces. Sí, pero está bien. Ya yo los escuché a todos y finalmente soy yo quien tomo la decisión. Y me parece, tengo la, ¿cómo se llama? Tengo la firme idea de que me parece justo que aquel que tenga menos tiempo pueda elegir. Ya eliminamos el tema más fácil, que todo el mundo coincidía que era eso y me parece que es justo. Y nos queda claro que en toda decisión habrá quienes estén en desacuerdo y quienes no. Así que, bueno, Alá me dijo eso y yo le transmito lo que Alá me ha comentado y si Alá lo dice, así será. Alá, he dicho, no tengo mi mazo porque lo tengo muy lejos. Ya, Melisa, el grupo uno. Ah, no, Melisa es el grupo cinco que expone primero. Melisa, ¿qué tema van a elegir? La pobreza y línea de pobreza. Pobreza, perdón. Ya, pobreza en el Perú. Ese será tu tema, pobreza en el Perú. Gracias, Melisa. Ya. Bueno, luego el grupo tres es el que expone segundo. ¿Algún compañero del grupo tres? ¿Nadie del grupo tres? Compañera, ¿podría usted facilitar quiénes son los responsables de cada grupo para que el profesor inmediatamente pueda? Pero cualquiera, Víctor, cualquiera del grupo tres, no tienen por qué ser el responsable. Cualquiera que esté el grupo tres disponible. Profesor, ¿quién es el grupo tres? Porque de repente se han olvidado ya. ¿Quién es el grupo tres? Ah, ok, ok. Ah, humedre. Voy a volver a abrir el listado que me ha enviado Nelly. Ya. Y los grupos son... Ah, humedre. Del grupo tres es Roxana Zuni. Está Roxana, Víctor Atúncar, Alan Zavala, Chiara Tirado y Víctor Veldí. Felicito. Ya está. Los demás grupos vayan conversando internamente y decidan qué tema vamos a trabajar. No estén esperando a que los llame para que se pongan a pensar. Me imagino como son grupos que tienen ya tiempo trabajando, tienen un chat grupal por grupo. Profesor, disculpe, ¿qué temas quedan? Porque ya me confundí ya. Todos quedan caros, todos, menos principios de manquio y pobreza en el Perú. Entonces, queda modelos de mercado, oferta, demanda, equilibrio, PBI, crecimiento económico. Profesor, el grupo tres, modelos de mercado. Ya, perfecto. Gracias. El grupo tres, modelos de mercado. El legal es la compañera Roxana Zuni, con todo respeto, doctor. Gracias, Víctor. Entonces, cuando el grupo de Víctor trabaje modelos de mercado, significa que va a trabajar el monopolio, el oligopolio, la competencia monopolística y la competencia perfecta. O sea, esos cuatro, esas cuatro principales, esos cuatro principales modelos de mercado. Profesor, ¿puedo repetir más despacio? Monopolio. Sí, sí, Víctor. Monopolio, oligopolio, competencia monopolística y competencia perfecta. Ahí pueden explicar el cártel también, que es un tipo de oligopolio. Ya, el grupo que sigue es el grupo dos. Y el grupo dos está formado por Carol Buendía, Marden Aguirre, Patrick Agurto, John Guamaní, Gladys Lescano y Jonathan Pajuelo. Sí, profesor, presente. Ah, ok, Carol. ¿Han visto algún tema, Carol? Este, disculpe, es que justo quería elegir el que ya había elegido de mi compañera Oveldi. De ahí que seguía, disculpe, demanda y oferta, y el otro tema, ¿cuál era? Equilibrio. Demanda, oferta y equilibrio. ¿El único tema que queda es ese? No, también nos queda PBI, nos queda desempleo, nos queda crecimiento económico, nos queda presupuesto, nos queda globalización. Ah, también nos queda el tema de costos, costos de producción también nos queda, ¿ven? Ya, profesor, entonces nosotros elegimos el tema de desempleo, ya, en el chat está así. Ok. Ya, profesor, gracias. Gracias. Profesor, sería desempleo en el Perú, ¿no? Sí, 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 todo que sea contextualizado en nuestra economía. Ah, perfecto, ya. Roberto, dime, buenas noches. Rosa, buenas noches. Nosotros somos el grupo número uno. ¿Podemos acoger el tema de PDI? Sí, claro. Gracias. Y entonces, Roberto, que es el grupo uno, que ya estábamos en la semana veinticinco, a las nueve en punto, por eso que él elige primero, siguiendo el orden, por favor, no vayan a pensar que porque levantó la mano y dijo primero, lo admití. Y entonces, PBI. Ya. Luego nos queda... A las nueve y veinte, el grupo cuatro. Y en el grupo cuatro, tenemos a Natalia Sea, Jorge Sarmiento, Pedro Capistrano, Estúar Aparicio y Ana Paredes. Y la coordinadora es Natalia. Natalia, puedes elegir, o bueno, pueden elegir como grupo. Profesor, buenas noches. Dime, Natalia. Sí, elegimos, a ver, costo, costo por producto, costo de producción, costo de producción. Ok. Sí. Perdón, chicos, me trabé. Costo de producción, profesor. Ok. Y finalmente, el grupo seis, que está integrado por... Por Miguel Velázquez, sí. Miguel Velázquez, Pascual Ramos, Gonzalo Suárez, Manuel Calderón y Luis Simón. Sí, el tema que hemos elegido es globalización, profesor. Venga, está bien. Ya está. Ok. Ahorita le tomo una foto y se lo mando a... Ah, no, pero Nelly ya, Nelly ya lo tiene todo listo ya. No sé para qué le voy a mandar foto. Pero aún así, lo que pasa es que como está, creo que en el trayecto a casa, ya le mando para que ya lo... Ah, no, ya lo escribió aquí, mira. No hay nada que hacer. El grupo uno, pobreza. El grupo dos, modelos de mercado. El grupo tres, desempleo. Grupo cuatro, PBI. Grupo... Perdón, grupo uno, PBI. O PIP. Grupo cuatro, costo de producción. Y grupo seis, globalización. Y el cinco. Ha repetido dos veces el grupo uno, mi querida Nelly. Así que si el grupo uno es pobreza... El grupo cinco... No, el grupo... El grupo uno es PBI, profesor. El grupo uno es PBI. El grupo cinco es pobreza. Ah, soy... Ah, no, claro, es que ya he repetido dos veces el número uno, pues, por eso que estaba leyendo aquí. Ya. Ok, donde dice pobreza, Nelly ha mandado un mensaje. Dice pobreza es grupo cinco. Ya. Ah, por cierto, en las exposiciones tienen que usar materiales teóricos. Vale decir, todo el mundo tiene que coger... Tiene que construir diapositivas. ¿Sí? Debe tener parte conceptual... Y características. Por ejemplo, quien nos hable de PBI tiene que definir qué es el PBI. Cómo se mide el PBI. Tipo de PBI. Y una vez que tenemos ya la parte teórica comprendida, ya podemos ir a ver PBI en el Perú. ¿No? Cómo ha sido la tendencia y todo lo demás. Algo básico. No quiero algo muy avanzado que se entrampen o que le demande demasiado. Quiero el manejo teórico de las variables. Ok, Nelly, no te preocupes. Gracias. Quiero un manejo teórico de las variables y un aplicativo básico, como estadísticas. ¿No? Igual pasará con desempleo. Que nos explique qué es el desempleo, tipos de desempleo y cómo va el desempleo en el Perú. ¿No? Qué políticas estamos aplicando. Igual pasará con pobreza. Igual pasará con globalización. En modelos de mercado que le toca al grupo de... Hay que definir primero qué es un monopolio, qué características tiene el monopolio y luego que nos dé ejemplos de monopolios. Luego, cuando el otro compañero pase a explicar oligopolio, que defina qué es un oligopolio y las características del oligopolio, luego ejemplos de oligopolios en el Perú. Entonces, toda la teoría debe estar contextualizada a ejemplos concretos. Si son del Perú, en buena hora. Si son extranjeros, pero muy famosos, que sería muy útil reconocerlos, también sería bastante interesante. ¿Está claro? Con su edad. Sí, profesora, acerca del tema del grupo 4, que es costo de producción. Bueno, es que ese tema ya no puedes contextualizar. O sea, ahí tienes que hacer una explicación bastante teórica. Porque tienes que definir qué son los costos de producción de una empresa. O bueno, tu ejemplo sería contextualizado. Si tú tienes un negocio, Natalia, de lo que sea, imagínate que tengas, no sé, pues. Ya imaginemos que el grupo tenga un familiar o alguien que sepa que tenga su taller de una evanistería. Evanistería. Evanistería de Quintaya Puertas. Ya una maderera, ya más fácil. Entonces, podría coger un ejemplo real y poder allí contextualizar. Ah, ya, pero nosotros hemos elegido la maderera Canciani y sus costos fijos son estos. Explican y van ejemplificando. Entonces, el único, los únicos, el único tema teórico que no se puede contextualizar como si los demás es el grupo de Natalia, pues. Que ha cogido costos de producción. Que es un tema muy teórico, más abstracto. Que no podemos ver información sobre desempleo que sí hay, sobre PBI, pobreza, globalización, modelos. Ya, salvo que deseen cambiar de tema, Natalia, no hay ningún problema. Pero, ¿qué otro tema nos queda? Pobreza, crecimiento. Si el grupo 5 solamente se enfoca en pobreza, el otro grupo podría enfocar, si deseas, Natalia y compañero, pueden ir a desigualdad en el ingreso. También tenemos información sobre desigualdad, no sé. Coeficiente de Gini. No sé si en nuestro sílabo tenemos el tema de comercio internacional, Natalia. Si deseas, cambiamos el tema de costos por comercio internacional, que vas a tener ya mucho más datos para que nos coloques ejemplos de qué exportamos, qué importamos, cómo está nuestra balanza comercial. No sé qué les parece. Natalia, ¿me escuchas? Sí, profesor, lo estoy consultando con mi grupo. Ah, ok. Profesor, disculpe, desde el grupo 6 no ha tocado globalización. ¿Nos podría dar un alcance, profesor, en los temas que podría incluir? Lo siento, Miguel, no te escuché. ¿Con respecto a qué era? Sí, me toca globalización. Ah, ok, ok. En globalización, Miguel, hay que definir qué es globalización, porque la globalización tiene un contexto y un trasfondo económico, también tiene un contexto político, social. Entonces hay que definir categóricamente qué es globalización, qué características tiene la globalización, cuál sería la evidencia de una economía globalizada. Y por ahí tienes que darle el enfoque económico, social, si decían un poco de político. Pero más que todo es eso. Y todas las definiciones, Miguel, y para todos deben ser definiciones académicas. No quiero que me divaguen con ideas sueltas. Tenemos libros por doquier que definen qué es PBI, que definen globalización, que define desempleo. O sea, tienen que utilizar conceptos teóricos válidos, ¿no? Me citen, no sé, pues el diccionario económico o la RAE, eso no tiene validez. Todas las fuentes que puedan trabajar, que sean fuentes válidas. Fuentes válidas son el BCR, el Ministerio de Economía y Finanzas, el INEI, Naciones Unidas, CEPAL. Correcto, instituciones de gran envergadura. No sé si respondí tu pregunta, Miguel. Sí, profesor, gracias. Ok. Este, ya, eso. Me pregunto, disculpe, buenas noches. Ah, sí, César, ¿cómo estás? Buenas noches. Disculpe, este, en Grupo 1, estoy viendo que al grupo le tocó este PBI, ¿no? Sí. Bien, especialmente todo lo que tiene que, este PBI, concepto básico, todo lo que tiene que ver es este PBI, ¿no? Correcto, definición de PBI, cómo medimos el PBI, quién calcula el PBI, un ejemplo de cálculo del PBI. Una vez que ya pasan la parte teórica, que es algo pequeño, César, ya nos muestran gráficas de nuestro PBI, cómo ha venido en el tiempo el PBI, ¿no? ¿Qué proyecciones tenemos de crecimiento del PBI? Dense cuenta que más o menos el tiempo es de 17 a 18 minutos. 18 minutos es el tiempo prudencial, ¿ya? No pueden tener menos de 18, pues no, una cuestión de 10 minutos, no, no, nada. 18 minutos es suficiente, ¿ya? Entreguemos la diapositiva. Gracias, César. Gracias. Gracias. Son ocho y veinte. Vámonos al receso antes que se nos vaya y se nos acabe todo. Ok, profesor. Muchas gracias.